Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Hemos vuelto a nuestro formato tradicional, aquel que hizo grande a este programa, el formato Zoom Deportivo. Y como siempre, en cualquiera de las versiones, este programa siempre cuenta con una dirección que es implacable, a muchos les parece misteriosa, pero siempre es muy certera y con mucha experiencia. Un hombre que algunos lo han mencionado, y ya lo he dicho algunas veces, ¿no? El príncipe de las tinieblas de la televisión, el gran e inefable Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo estás, Sergio? Sí, sencillao, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contento, relajadísimo, preparado para otro capítulo de este gran programa. Con nuestros grandes panelistas también, para ir un poco más en profundo en lo que está ocurriendo en este país. Es verdad, Sergio, estamos con nuestra formación titular desde la hidraventa comuna de San Joaquín, el compañero Juan Carlos Gómez Leito. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dice nuestro conductor. Un especial saludo a todos, a todos que nos escuchan, a Felipe, a Sergio y, por cierto, al licenciado Urbano. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Y un peso pesado que tenemos en nuestro, en el número 9, a lo mejor, de nuestra formación, el gran Felipe Portales. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, la semana que termina estuvo caracterizada por un conjunto de hechos bien particulares, algunos de ellos parecen más bien operaciones de inteligencia, y otros indudablemente obedecen a procesos políticos de mayor alcance. Uno de los hechos más llamativos que ocurrió esta semana, ocurrió precisamente el día de ayer, jueves, es la, llamemos, censura de que fue objeto por parte de la Cámara de Diputados la ministra del Interior, Isquia Sitches, en razón de dichos que fueron considerados en el hemiciclo como ofensivos respecto de los diputados. La expresión en cuestión se profirió mediante una metáfora un tanto torpe en que le expetó a los diputados de oposición el haberse golpeado la cabeza y que por que se habían golpeado la cabeza no eran capaces de comprender aquellos problemas que, como dicen todos los gobiernos, se venían arrastrando de mucho tiempo atrás, tales son las situaciones de delincuencia y de violencia, y como ellos llaman, terrorismo en la zona de la Araucanía. Esta discusión se produjo con motivo precisamente de la votación de un cuarto, de una cuarta prórroga del estado de emergencia en la denominada macrozona de la Araucanía, y en ese contexto la ministra del Interior tuvo que excusarse y las excusas fueron aceptadas por la testera de la Cámara de Diputados, inclusive en una conferencia de prensa un tanto cómica que dieron los diputados de la oposición. Yo los invito ahora a dejar acá en la caja de este programa una declaración bastante extraña, no solo porque los diputados de la oposición, los diputados de derecha, son todos los perfectos desconocidos, más bien parece que fueron un grupo de actores que vienen de otro país, no solo eso, sino que también la manera como reaccionaron frente a esta situación tuvo características muy especiales, muy concentrados en la persona de Izquierd Sitches y muy alejados del problema político en realidad. Esto lo señalo y me detengo en esto, porque este hecho, que es un acto positivo, un acto explícito de represión sobre el pueblo mapuche, no cabe duda, esto explica realmente cuál es el contenido que tiene la política de buen vivir que ha manifestado el presidente Gabriel Boric con respecto al trato de la aceleración de conflictividad social que existe en la Araucanía y el mismo día, precisamente en que se discutía esta cuestión, hubo un desplazamiento importante de efectivos del ejército, camiones, más de un centenar de camiones, que se desplazaron desde la zona centro del país hacia el sur. Hay una serie de lugares que aparecen mencionados, como toda operación militar está llena de silencios y de clandestinidad, aparentemente habrían llegado al regimiento Lautaro, pero se trata sin duda alguna de un aumento de la dotación del personal militar en la zona, lo que le da también un contenido bastante concreto a la política que tiene el gobierno, porque las cosas en política son aquellas que comparecen en la realidad y no aquellas cosas que simplemente se manifiestan discursivamente. ¿Por qué parece esto tan importante? Porque este hecho fue acompañado también de una cuestión que formalmente ubica al gobierno en el plano de ejercicio de facultades dictatoriales y es en la ampliación de las querellas que existen vigentes en contra del dirigente de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. La principal, no la más grande, pero la principal de las organizaciones de resistencia Mapuche. Esta acción se desprende de una entrevista que prestó el líder Mapuche, Yaitul, en que reivindica una serie de acciones de sabotaje con motivo de la conmemoración de un año más del asesinato de Pablo Marchant, Toño Marchant, como era conocido. Y en este contexto, él hizo una reivindicación política del accionar de la coordinadora, que son acciones como ellos califican de recuperación. Insistimos, estas acciones no pueden ser consideradas terroristas, son acciones de un grupo que reclama la liberación nacional y en consecuencia tratándose, y esto en la propia conferencia de prensa, la propia Escasiches se refirió a opiniones, lo dijo explícitamente, a los dichos se refirió, esa fue la palabra precisa que utilizó la ministra del Interior. Esto revela que el gobierno está haciendo uso de facultades de persecución sobre opiniones, que en el texto de la Ley de Seguridad Interior del Estado, una ley que fue reformulada en la estructura que tiene actualmente en la época de la dictadura, en el año 74, es una ley que penaliza inclusive que uno tenga el manifiesto comunista en su casa. Como muchos de nosotros tenemos ese manifiesto comunista, entonces podríamos entender, bueno, no hay caso de Sergio Risenberg, me está haciendo unos gestos desesperados, pero el común de la gente educada en este país, aquí vamos a patear a Risenberg de nuevo, tenemos el manifiesto comunista, por ejemplo, y eso significa, y eso significa, de que estaríamos dentro de la figura penal de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto me parece que es el hecho fundamental, esto es un avance que comienza a dar contenido de la naturaleza del proceso constituyente. Creo que la manera de comprender esto es fundamentalmente viendo lo que ocurre en la realidad. En este contexto, el escándalo de este deserebrado o sornino que ofreció fusilamiento a diestra y siniestra, a buena parte de los convencionales, a BASA y a ATRIA, en realidad resulta bastante evidente que se trata de una cortina de humo, es decir, agitar un espantapájaro precisamente con la posibilidad de que frente a eso el gobierno pueda parecer como antifascista. Es muy raro que un gobierno antifascista gobierne con los militares en la calle y persiga opiniones. De tal suerte que ese es un poco el tema que nosotros queremos tratar, un poco la coyuntura de lo que está ocurriendo con, voy a utilizar una expresión de los nazis, pero me parece propia para el tema, sobre la cuestión Mapuche. Así que bueno, lo dejamos así y le doy la palabra a Juan Carlos Gómez. Bueno, es interesante todo lo que se ha observado durante esta semana porque no solamente está el acontecimiento de la ampliación de las querellas contra Yaitul, ni tampoco está el nuevo tropiezo dentro de la gestión de la ministra Iska Sitches ayer en la Cámara, porque más allá de la certeza, más allá de la verdad que puede contener la metáfora que ella señaló, decirlo en un momento de discusión de una cuestión tan importante como es la continuidad o no continuidad del estado de emergencia en el Gualmapu, es una torpeza, es una torpeza que le da instrumento, le entrega argumento, hacer a que la parafernalia de la derecha frente a la situación se incremente, como se incrementó a través de los dichos, de ese punto de prensa que hicieron los diputados de la oposición que fue totalmente un chiste, es decir, era continuación del mismo chiste de la ministra, ¿no? Pero eso tiene que ver con toda esa capacidad que tiene la derecha chilena y como tienen los medios de comunicación nacional, como también algunos miembros del gobierno de hacer de acontecimientos una parafernalia, un show que oculta o deja invisibilizada o en segundo plano todo lo que tenga que ver con la política represiva que el estado chileno a través del gobierno de Gabriel Boric hoy día está implementando en la zona del Guadalmán. Es decir, nuevamente el estado chileno y el gobierno se encuentran incapacitados de encontrar mecanismos de solución al problema de fondo y por lo tanto terminan haciendo lo que han hecho distintos gobiernos a lo largo de la historia, especialmente los de derecha, de sacar a los militares a la calle para colocar orden o reestablecer un orden o instalar un orden. Es decir, siempre la idea de que algo está desordenado y hay que ordenarlo. Entonces, en ese sentido, quien tiene que ordenarlo es la fuerza, la fuerza de las armas, la fuerza de la presencia represiva, pero no haciéndose cargo del problema de fondo. El problema de fondo es lo que incluso la ministra señaló, es un problema de larga duración que viene desde, para colocarlo, en el corto plazo de hace doscientos años atrás o cien años atrás, desde el momento mismo de la ocupación de la Araucanía, como se le denomina, cierto, en su momento por el estado chileno, que deja un problema sin solución. Y ese problema no quiere ser enfrentado, no quiere ser analizado, no quiere ser conversado con los actores, ya sea de uno o de otro, pero actores diferentes que existen en la región. Si el gobierno o el estado chileno quisiera conversar con los mapuches, tendrá que conversar con todos las organizaciones mapuches existentes, porque los mapuches no tienen una estructura de organización donde se ubica una sola autoridad que puedan hablar al nombre de todos los mapuches, sino que acá hay distintas organizaciones que representan el sentir y el manifestar mapuches y por lo tanto tendrá que hacerlo. Y la solución sabemos cuál es desde hace mucho tiempo. La solución pasa por aquello que los mapuches en su momento plantearon que es la tierra, la recuperación de la tierra, pero no solamente hoy día en la tierra como un concepto cultural, como un concepto geográfico, como un concepto geoterritorial, sino que ya es el concepto de territorio. Y sobre ese planteo del territorio viene el autogobierno. Esos son tres elementos que algunos sectores del pueblo mapuche han planteado y que hoy día no basta con la devolución o la restitución o la entrega de tierras, sino que hay una convicción al interior de un grupo del pueblo mapuche que quiere no solamente tener tierra sino que tener un territorio sobre el cual ejercer soberanía de nación porque ese es el concepto que está detrás de cualquier nominación de nación que es la soberanía, ejercer soberanía y autogobierno. Pero esas tres cosas este Estado chileno no está dispuesto a hacerlo, no está dispuesto a reconocer aquello y por eso no va a entenderse con la CAM, no va a entenderse con el grupo de Aucangu y Camano, se va a entender con ninguno de esos sectores porque todos ellos rebasan lo que el Estado chileno está interesado en entregar. El Estado chileno está interesado en que dan la posibilidad de entregar mayor cantidad de tierras, pero siempre bajo la condición de que el pueblo mapuche con todos los reconocimientos que se le puede andar siguen siendo parte del Estado chileno y el Estado chileno ejerce dominación y esa es la que los pueblos mapuche no quieren ejercer, no quieren soportar, no quieren tener más la adquisición del chileno sobre ello. Y esto es interesante porque frente a esta misma situación de hoy día de las querellas que se amplían por los dichos o las palabras o las manifestaciones verbales de Yaitul, ¿cierto? ¿Escuchaste la entrevista Juan Carlos? Sí, sí. Se está desarrollando otro tipo de situación que es bien interesante en la sociedad chilena. Está surgiendo, ¿cierto? En diversos grupos, en diversos sectores de la sociedad chilena, de los chilenos y chilenas, ¿cierto? Grupos que hoy día se están oponiendo al tema de la de la plurinacionalidad. y especialmente indicando que la plurinacionalidad es la otorgamiento de excesivo reconocimiento de derechos y garantías a los pueblos originarios. Pero cuando se dice ¿Gente de izquierda se tiene eso? ¿Ah? ¿Gente de izquierda se tiene eso? Sí, gente de izquierda. Por eso digo hay este sector. Pero cuando se dice eso que se le está otorgando mucho reconocimiento, mucha garantía a los pueblos originarios, el pueblo originario que se está pensando no son los Coyas, no son los Aymaras, no son los Alacalufes o los Zedman o cualquiera de esos, los Diaguita, la cultura Valdivia, sino que son fundamentalmente los Mapuche. Claro. Entonces, hay un acotamiento, hay un, es decir, fijar el foco en eso pero haciendo alusión a todo lo demás pero sin precisar que lo que están pensando son ellos. Y esto es interesante porque la forma como se enfrenta el conflicto Mapuche en los últimos, yo diría, 20 años, ponele tu 15 años, tiene que ver con una estrategia que los sectores dominantes de la zona del Walmapu han desarrollado para enfrentar el levantamiento indígena, por lo llamando de alguna forma, el levantamiento Mapuche, la rebelión Mapuche que tiene que ver con una estrategia desarrollada por un señor que todos conocemos en América Latina que se paseó en Chile hace algunos años atrás que llegó hasta la zona de Pucón se encontró con la mayoría de los dueños dueños de la tierra de esos sectores que no son los Mapuche obviamente tal sino que son los terratenientes los dueños de las forestales o representantes de las forestales de la eléctrica etcétera un conjunto variado de dueños de la tierra para llamarlo de alguna forma ¿no? y todos se encerraron a puerta cerrada digo en un hotel donde este señor le enseñó cuál era la estrategia que tenían que desarrollar para enfrentar al movimiento social Mapuche ese señor y lo digo así claro con todas sus letras se llama Álvaro Uribe Vélez el expresidente de Colombia ese viaje ese viaje está poca ¿cuánto pasó Juan Carlos? fue hace 2010 2011 ya o un poco más de ha sido como el 2013 Piñera 1 digamos Piñera 1 durante el gobierno de Piñera 1 exactamente cuando él ya había dejado de ser presidente de Colombia estaba gobernando Santos y él él hace una articulación en toda América Latina de movimientos de resistencia digo movimientos de resistencia a las insurgencias populares o indígenas y él estuvo nosotros hicimos el seguimiento tratamos de conversar con la para que la periodista encargada que era de una agencia específica no nos quiso dar ningún dato ningún dato no nos quiso mostrar la lista de las personas más de 200 personas que habían llegado a esa cita tampoco nos permitió entrevistar a nadie porque no era posible hacerlo porque todo se tenía que canalizar a través de ella y justamente esa es una situación que de ahí hay dos elementos que surgen primero ¿Cómo se llama la periodista también? La voy a buscar no lo tengo en este momento en este cuando vale Felipe vas a buscar Juan Carlos vamos a hacer una pausa para que haya un nombre ¿una periodista chilena? Sí chilena pero déjame terminar el punto esta persona llegó acá y estableció dos cosas para ese grupo uno la conformación de grupos paramilitares Oribe fue el que armó todos los paramilitares en en Colombia segundo comenzó a introducir la idea de que dentro de el Walmapu también estaba la narco guerrilla y si uno revisa hacia atrás ¿cierto? se encuentra con todos los se encuentra que años después de la o meses después de la de la avenida de Uribe está las noticias que comienzan a encontrar o comienzan a denunciar la operación de narcos o de tráfico de en la zona del Walmapu pero eso es una forma también de de desprestigiar o delincuenciar o criminalizar al movimiento social mapuche hacerlo vincular con los narcotráficos cosa que desde mi punto de vista por lo menos lo que nosotros en ese momento investigamos encontramos que era muy poco lo que hacía se hacía referencia en el Walmapu a esa situación de manera que esto también incrementa entonces son técnicas que se han desarrollado desde la derecha en base a la a lo que en la hay una reunión que se hace en la ciudad de de Rosario en Argentina donde se rueden todas las derechas estas derechas extremas a organizar el control o la detención de las insurgencias populares en la zona y eso lo dirige Álvaro Uribe este fue una investigación que hicimos con algunas personas chilenas para un libro que se iba a publicar en en Colombia sobre la andanza de Uribe en América Latina y y era patrocinado por un por un diputado de la de de Colombia justamente que ahora está en el gobierno entonces digo esto porque porque hay que empezar a desmascarar comenzar a dar cuenta de esta de esta estrategia de de la zona de tratar de eslodar permanentemente al movimiento mapuche a criminalizar al movimiento mapuche para de cuanta insurgencia Juan Carlos claro totalmente y esto contó con la venia de salió fíjate que nosotros por ahí tengo el de no yo no iba a hablar de esto pero ahora que tú lo planteas aparece yo tengo los datos del diario en un único diario de la región que apareció la noticia no apareció en todas las noticias entonces fue fue muy silenciosa la venida de Uribe a Chile pasó por Santiago se reunió con Piñera en una reunión privada y después se fue al sur porque era su objetivo fundamental entonces en ese sentido hay que comenzar a desmontar también toda esta forma como los medios de comunicación de la zona como todos comienzan a trabajar la idea de que los responsables de la violencia política son los la la CAM o otros grupos en realidad muchos de los atentados que han ocurrido son autoatentados y eso ha quedado demostrado en varias ocasiones que han sido descubiertos personas que han quemado camiones para cobrar seguros y otros entonces en ese sentido hay que trabajar el tema desde otra perspectiva entrar a la investigación más profunda de lo que ocurre desde los medios de comunicación alternativos o de las investigaciones que hacen otros para poder develar la forma como la derecha está actuando allí por eso ellos al solicitar fíjense que es la misma situación de la seguridad democrática de Uribe cuando cuando él demandaba la presencia de los militares hacía que los militares llegaran a la zona y se volvieran amigos de los de los habitantes de los sectores y había una comunicación para que estos vecinos denunciaran aquellos que eran que estaban en actividades ilícitas por decirlo así entre comillas lo que dio lugar a los falsos positivos en colombia que fue cierto porque posteriormente Uribe entregó recompensa a aquellos que cazaban comillas cazaban guerrilleros entonces como no no cumplía con la cuota de guerrilleros que tenían que tener mataban a cualquier campesino pobre y lo entregaban como guerrillero los falsos positivos esos se llaman falsos positivos entonces yo tengo la impresión de que hay hay que empezar a trabajar el tema y develarlo porque si no vamos a quedar siempre con la imagen de que los malos comillas entre comillas entre comillas los malos de la película de esta zona son los mapuches y no lo son propiamente tal y termino con este último comentario porque se sigue insistiendo una y otra vez sobre la idea de que en el walmapu la derecha tiene dominio político y ergo eso significa o se lee como que los mapuches o la población mapuche vota por la derecha y eso es falso total y completamente yo lo he explicado de diferente forma a través de la estadística electoral en que la mayoría de las comunidades mapuche se obtiene desde desde mismo de ciento en noventa en adelante se obtiene y la otra explicación que se da es que en la zona por cada cuatro sujetos que habita sujeta o sujeto ciertos tres son no mapuche y uno que es eso tiene un peso diferencial entonces quienes votan por la derecha son los no mapuche entonces eso permite tener una representación distinta en otros lugares en eso consiste la opresión nacional Felipe que está silenciado y un poco de edita bundo además está silenciado Felipe no te va a escuchar no no él está silenciado pero ah ok ahora sí perfecto perfecto ya sí 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 ahora a la rueda mira respecto de el el datito este de sobre Iskia Siche la verdad es que yo concuerdo con Juan Carlos o sea yo creo que que Asiche se ha demostrado muy no tiene dedos para el piano yo creo que está perjudicando al gobierno su mantención allí y no es primera vez además que ojo aquí hay una siempre en estas cosas de Iskia Siche y de otros personeros de gobierno que buscan de alguna manera compensar entonces están compensando digamos por decirlo términos vulgares políticas derechistas con lenguaje izquierdista entonces pero aquí ya fue grotesco porque ella estaba buscando el apoyo de ellos y al mismo tiempo les pega les pega en la cabeza en realidad a ella les pega en la cabeza claro entonces claro ellos reaccionaron por supuesto pero creo que no tiene mayor relevancia salvo la confirmación de que tenemos una ministra del exterior incapacitada o sea no 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 del ancho como se dice y lo único que está haciendo es perjudicar al gobierno y en la medida que que Boric se la mantenga va a ser peor para el gobierno ahora respecto del tema de fondo me gustaría una es que yo creo que es evidente que el gobierno de Boric no tiene un programa de envergadura para enfrentar en todas sus dimensiones el tema Mapuche la misma bueno herencia que recibe es mala porque salvo Patricio Erwin que hizo la ley indígena o promovió la ley indígena que fue positiva muy insuficiente pero positiva después prácticamente no había ningún avance incluso hubo una gran comisión formada por Ricardo Lagos que fue bastante interesante y que produjo un gran documento comisión para la verdad y el nuevo trato a los pueblos indígenas y eso quedó en nada fue archivado por Lagos después fue archivado por Repichel Bachelet y por supuesto por Piñera entonces ese es el cuadro y y peor aún y esto repercute en esto también voy a volver a mi vieja eh eh posición de aquí planteada de que eh se graba todo esto porque eh la mayoría de la o sea las fuerzas políticas que apoyan al gobierno y el gobierno eh no quieren tener mayoría parlamentaria y no quieren tampoco tener eh un parlamento que concretice de manera positiva disposiciones que puedan ser eh muy positivas de la nueva constitución entonces ya le entregaron a la derecha el poder para los próximos cuatro años el poder digamos parlamentario y por tanto es seguro que no va a poder haber ningún cambio relevante aunque quisieran aunque lo propusieran en esta materia ni en ninguna otra ni en ninguna otra entonces eh es lamentable y también quisiera yo referirme eh un problema muy de fondo respecto al tema Mapuche que es de alguna manera ya lo mencionó Juan Carlos que es la eh que yo insistiría en la falta de conciencia que existe en la sociedad chilena respecto del genocidio que se hizo en el siglo diecinueve y siguió en el siglo veinte con los Mapuches también se lo hizo con algunos indígenas del extrema austral pero respecto de los Mapuches se hizo un verdadero genocidio que yo creo que puede estar dentro de los peores genocidios del siglo diecinueve corríganme si me equivoco pero yo creo que puede estar entre los peores genocidios del siglo diecinueve en la humanidad lo que hizo Chile lo que hizo Argentina también Estados Unidos y Argentina pero en el caso del chileno es más grave porque había mucha mayor cantidad también y mucha mayor consistencia por así decirlo de lo que era un territorio virtualmente autónomo que era el que por lo demás que la República de Chile lo había confirmado el año mil ochocientos veinticinco con el Tapigüe con el parlamento y que después eso se viró en ciento ochenta grados y empezó un lenguaje genocida porque la ambición además de poseer esos territorios con la expansión de la exportación del trigo etcétera y si también había un factor político no hay duda o sea era era claro que era muy incómodo para la República de Chile que estuviera partida en dos por así decirlo y yo creo que eso indujo yo creo que eso indujo también a los mapuches en la guerra de la independencia a estar en general por España y con toda razón y con toda razón porque mal que mal con España ya tenían un modus vivendi ya claro y para España la subsistencia de una autonomía mapuche era un problema de orgullo más que nada pero no no perjudicaba en nada al inmenso imperio español en nada en cambio para un Chile independiente la cosa evidentemente se iba a poner color de hormiga como se puso al final lamentablemente esa es parte de la situación o sea la geografía también es muy importante en la historia es muy importante y y el no tener conciencia en absoluto todo lo contrario o sea nosotros fuimos educados en la pacificación de la Araucanía o sea en todo lo contrario de un genocidio entonces tenemos una visión absolutamente distorsionada engañada de lo que ha sido la historia de Chile en esta materia no solo en esta materia pero particularmente en esta materia y eso creo que hace muy difícil resolver el problema este es uno de los problemas mayores que tiene Chile y en la medida que ni siquiera hay conciencia de eso creo que es difícil políticamente en último análisis resolverlo incluso aunque el poder ejecutivo tuviera una gran voluntad de hacerlo y se le ocurrieran muy buenas ideas y desarrollara iniciativas de diálogo a fondo creo que la sociedad chilena no está preparada todavía o sea porque no entiende el problema no lo conoce entonces mal puede resolverlo entonces va a haber cualquier avance significativo del reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche como una agresión digamos a la chilenidad entonces el problema es muy muy desgraciadamente es muy difícil de resolver por esta herencia que tenemos ya desde el punto de vista de la conciencia y bueno y yo creo que eso tendría que cambiar todos los textos escolares habría que cambiar todo lo que es los medios de comunicación referidos al tema tendría que hacerse todo un reforzamiento del punto de vista de poder entender este problema entonces yo creo que por eso digo que hay muchos obstáculos algunos de corto otros de mediano y largo plazo que hacen muy difícil la resolución del problema de partida yo creo que en estos cuatro años no va a haber ninguna resolución del problema por los factores indicados y si no se hace un cambio educacional cultural social tampoco se va a poder resolver en el futuro este problema esa es mi visión que puede decirse que es pesimista pero creo que trata de ser lo más realista posible del tema yo quisiera estamos totalmente de acuerdo yo quisiera apuntar sobre una cuestión que a ver todos nosotros conocemos a Guillermo Teller de Guillermo Teller se pueden decir muchas cosas muchas muchas en realidad menos de que sea un hombre brillante y lleno de sutilezas en la forma de expresarse él es un hombre él es un hombre bien en blanco y negro bien rústico entiendo que es de Lautaro él además a propósito que estamos hablando de este tema él es de Lautaro ah es descendiente de Colono seguramente claro él es de de Colono claro no es mapuche él es de la familia Tellier de Lautaro donde es nuestro gran poeta Jorge exactamente debe tener alguna relación de parentesco no me cabe duda si son parientes si los genes como demuestra este caso no se reparten por igual la naturaleza implacable lo que quiero señalar hay una declaración que prestó hoy día fue entrevistado en el mostrador en relación precisamente con este tema y él hizo dos afirmaciones que yo creo que permiten entender la conducta que tiene la izquierda que está en el gobierno o la conducta que tiene particularmente el gobierno en este momento que el gobierno para esto de efecto está administrando la política que en general ha representado a la burguesía a todos los gobiernos hace atrás acá no hay un cambio sustancial de trato respecto al problema mapuche entre piñera bachelet y entre bachelet y los gobiernos que van a cerrar probablemente en la dictadura obviamente como hubo cambio muchas cosas esto cambió pero no es muy distinto inclusive el programa de la unidad popular se refería al pueblo raucano vale decir que inclusive hasta la denominación del pueblo era algo impuesto de manera colonial por los chilenos que es lo que dice en esta entrevista Teller él dice dos cosas en primer lugar de que él tiene reparo respecto de la ampliación de la querella por el de seguridad anterior del estado en contra de Yaitul por cuestiones de forma no por cuestiones de fondo él dijo bueno esto es realmente inadmisible pero esto se debería resolver conversando no se entiende como pero no lo explica mayormente pero su diferencia tiene que ver con una cuestión de forma y seguidamente señala de que efectivamente él se inscribe con la idea de que el problema que existe en la Araucanía es un problema de control del orden público como bien sabemos en toda discusión lo fundamental es el teatro de operaciones el terreno dentro del cual se da la discusión vale decir si Teller que entiendo habla como secretario general del partido comunista no es cualquier persona que va pasando por la esquina debemos entender que el partido comunista que integra el gobierno respalda estas sucesivas ocupaciones militares porque eso es lo que es materialmente del walmapu y esas ocupaciones militares aunque él las encuentra que no se pueden perpetuar etcétera son necesarias en tanto el problema que existe ahí es un problema de orden público resalto esto porque lo dice una persona cuyo partido tiene ni más ni menos el color rojo y la voz y el martillo inscritas ahí de una manera que yo creo que algo podrían aún representar vale decir la unidad obrero campesina la revolución la identidad de clase de los trabajadores en el mundo y esta forma de referirse no tiene nada que ver con 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 los intereses de los trabajadores sino que muy particularmente muy particularmente con los intereses del latifundista y yo diría en un grado aún superior de las grandes empresas forestales no hay ninguna palabra respecto a este tema tampoco él señala un camino distinto un medio no recuerdo cuál creo que fue interferencia publicó el día de ayer una minuta que circuló dentro de la bancada de diputados del partido comunista donde vienen reflexiones similares a este tipo está lleno de expresiones edulcoradas donde se dice bueno nosotros tenemos que resolver esto con diálogo los mapuches no son nuestros enemigos etcétera pero centralmente se refiere y por esto quiero insistir en la cuestión del teatro de operaciones de que aquí estamos en presencia de un problema de control de orden público ¿qué es el problema? el problema es la delincuencia el problema es en la medida el problema es de qué manera la economía capitalista se ve afectada por este conflicto y en este punto para terminar quiero centrarme en dos cosas que me parecen sumamente importantes el tratamiento de esto y esto te lo dijo alguien de quien no podemos pensar de que es un radical ni un independentista sino que ni más ni menos que me parece que el senador todavía Huenchumilla o al menos un alto dirigente de la democracia cristiana Huenchumilla dijo una cosa que es bastante sabia y es que el diálogo es un instrumento una cosa casi de toda lógica nunca puede ser considerado el objetivo del diálogo porque lo que se le ofrece como respuesta y es de alguna manera el contenido de las políticas que sucesivamente han tenido todos los gobiernos ahora está payasada del buen vivir bueno ¿en qué consiste el buen vivir? dialogar acá el reclamo mapuche perdón que sea tan no quiero resultar despectivo pero el reclamo mapuche no es de diálogo lo que demanda el pueblo mapuche son tierras no diálogo porque si hay algo que saben y precisamente desde el conocimiento del tratado de Tapivo y particularmente desde el genocidio denominado pacificación de la Araucanía los mapuches han recibido el trato de un pueblo ocupado militarmente por una potencia extranjera esa es la situación concreta y frente a eso habrá que tomar determinaciones y entonces nos informamos por boca de Guillermo de que la posición de ellos es del orden público ¿y qué es lo que hay acá? hay un decreto del año 74 el 701 que subvenciona la plantación con especies exógenas ¿no? para la forestal las forestales en buena medida tienen pingües negocios gracias a la subvención del estado que beneficia no a una gran cantidad de pequeños productores sino que a dos empresas que es Angelini y Mate ¿no? que están detrás de las grandes siempre se me olvida una es Mininco y la otra no me acuerdo como sea pero esas empresas aún más que los latifundistas que han ido retrocediendo sin duda alguna son los dueños de la Araucanía cuando el estado chileno actúa no actúa en defensa de la indemnidad o la intengibilidad de la nación chilena sino que en la práctica las cosas no son aquellos que se declaman sino aquellos que tienen contenido material lo que está haciendo es defender dichos intereses lo que le preocupa al estado chileno no es la situación de miseria de discriminación de explotación que endémicamente han sometido al pueblo mapuche ese no es el problema eso siempre es presentado como un problema de pobreza como un problema de incultura ¿no? como que ese fuera el origen de la pobreza del pueblo mapuche más no se hacen cargo de una cuestión que es fundamental que es productiva y que es lo que explica cuando nosotros vamos al sur en avión podemos ver de manera pasmosa como desde Concepción hacia el sur hay una mancha que es de un color distinto que son los pinos radiata que son aquellos que están destruyendo lo que fue en algún momento el granero del mundo junto con Argentina probablemente con Ucrania con las Pampas norteamericanas una de las grandes extensiones de una gran cantidad de producción de trigo eso de eso no queda absolutamente nada por eso inclusive hablar de latifundista también hay que tener cuidado con respecto a eso porque no queda el latifundo en el sentido que nosotros lo conocimos de actividad agrícola ¿no? lo dominante acá es la actividad forestal entonces finalmente lo que queda acá en el conflicto y con esto termino es una cuestión muy sencilla de un lado está un pueblo que pide autodeterminación que pide tierra no otra cosa y de otro lado están los intereses no de la nación chilena sino que los intereses de un puñado de oligarcas que son quienes monitorizan a el resto del sistema político yo creo que esto es un elemento de discusión política que es muy relevante y que de alguna manera comparece como trasfondo de esta discusión que aparece un tanto escandalosa las declaraciones de Yaitul por un lado este loco el ozonino por otro etcétera hay una serie de hechos así como muy pirotécnicos pero que en realidad lo que están expresando es este conflicto no sé qué le parece a usted Sergio que lo veo un poco oscilente respecto a este tema está sin audio me parece una situación una situación complicada licenciado realmente yo veo que este sector de la Araucanía creo que ustedes le dicen Walmapu no voy a entrar en este tipo de discusiones usted siga diciéndole Walmapu yo le diré a la Araucanía avanza a paso rápido a convertirse en una especie de franja de gasa dentro de Chile un sector totalmente militarizado en que se encuentra constantemente en un conflicto interminable que solamente funciona a través de la fuerza represiva del Estado que es la única forma de controlarlo y pareciera incluso que ha habido una política consciente de empujar el conflicto hacia ese extremo yo recuerdo hace unos 10 años que ya se veía que el pueblo mapuche para mala suerte las forestales es muy similar al pueblo vasco o al pueblo palestino son pueblos con una gran rengambla con su tierra y son pueblos que han peleado eternamente de hecho alguna vez mencionamos acá que la lucha del pueblo mapuche y su guerra contra el imperio español está retratado en un libro como el de la Araucana de don Alonso de la Silla y ese libro es uno de los pocos libros que he salvado en el capítulo 6 del Quijote de la Mancha es así y se quedó citó al Quijote Sergio Riesenberg y se quedó se quedó pegado lo que revela el grado de compromiso que tiene con lo que está diciendo don Sergio a lo mejor tuvo algún problema de salud a pesar de sus años es probable que algo le haya ocurrido bueno Juan Carlos te quiero hacer una pregunta específica sé que es un hombre muy práctico y que siempre dice qué hacer ¿no? ¿cómo solucionar este problema? y que no sea con diálogo en abstracto en abstracto ¿cómo Gómez Leighton sería cargo de este asunto si tuviese una varita mágica para resolver este problema? es difícil pregunta compleja pregunta porque indudablemente para poder para poder dar una solución hay que tener poder ya poder y y ese poder que no esté controlado ni esté cercado ni esté totalmente sometido por otros poderes que hoy día afectan por ejemplo al poder del gobierno del ejecutivo o del estado que tiene que ver con los poderes fácticos o los poderes del capital ¿no? entonces tú tienes que tener un poder autónomo para poder actuar y dar una solución ahora ¿cómo se soluciona esto? yo lo planteé hace algunos años atrás cuando iba a Temuco y me entrevistaron en el diario Austral sobre la misma materia sobre la misma materia con la misma pregunta que me haces ¿no? y yo lo planteé de que la única solución real y efectiva es que el pueblo mapuche no le devuelvan solamente tierra sino que le devuelvan un territorio y le devuelvan un territorio y una capacidad de autonomía y de autogobierno que ese es el elemento central y fundamental porque ellos en ese sentido el pueblo mapuche podrá definir entre otras cosas ¿cuál es el tipo de desarrollo que desea implementar al interior de su territorio? ¿cuál es el tipo de plantación o área productiva que quiere realizar? ¿a qué es lo que se quiere dedicar el pueblo mapuche? porque el pueblo mapuche hasta la instalación del Estado Nacional decidía un montón de cosas en esa en esa materia lo hacían de manera muy autónoma muy independiente entre ellos ¿no? porque todos se dedican a diferentes cosas entonces yo tengo la impresión de que hay que tener un poder para hacerlo la pregunta es cómo se obtiene ese poder la única manera que se obtienen los poderes en la historia bueno pero que eso te lleva te lleva a lo siguiente si la problemática de la solución tú la colocas al interior del Estado chileno y que sea el Estado chileno el que le resuelva la situación a los mapuche va a ser el Estado es decir el conjunto de todos y todas ¿cierto? los chilenos los que van a mandatar a ese Estado que dé una solución específica pero va a seguir siendo una solución de Estado sí otra forma ¿cierto? sería que esa solución fuera lograda a través de el propio pueblo mapuche en una lucha confrontacional directa con el Estado chileno ¿qué es lo que plantea la CAM? ellos plantean una vía insuficiente ellos no plantean mira yo leí he leído todas las cosas de la de la CAM pero yo no veo que ellos estén por ejemplo haciendo lo mismo que hizo el ejército zapatista de liberación nacional en México cuando le declara la guerra al Estado mexicano ojalá que no quieran hacer eso los zapatistas terminaron por eso te digo que se hace entonces la los zapatistas declaran la guerra al Estado esa esa guerra no es no hay un vencedor ni un vencido si tú quieres esa guerra porque están los acuerdos de paz de San Andrés ¿no? que establecen una serie de situaciones en la cual cierto el Estado mexicano hace las veces que lo va a respetar y después no lo respeta después lo incorpora después no lo incorpora etcétera y ocupa militarmente Chiapas con el gobierno de Vicente Fox se retira y deja que los zapatistas desarrollen sus propias iniciativas y su propio desarrollo de concepción comunitaria etcétera 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 desarrollan le permiten desarrollar el proyecto zapatista pero enmarcado en una en una determinada zona ¿ah? en ese sentido ¿no? acá la situación es más es más grave porque los zapatistas los mapuches Lacan específicamente dice acá tienen que irse las forestales y aquí le declara la guerra directamente Lacan es a las forestales no al Estado chileno a las forestales que lo lo sienten como los usurpadores de ese espacio propio en ese en ese terreno hipotético la expropiación de esas grandes forestales podría ser un camino ese sería un camino ese sería pero ese camino de expropiar de expropiar a las forestales por parte del Estado y de hacerle la devolución de esas tierras a los mapuches sería visto como un atentado a lo que ya hemos conocido en la historia de Chile que es la el derecho de propiedad con lo cual la toda la clase capitalista se pondría atrás de la defensa de aquello y impedirían aquello entonces hay como una situación de de suma cero en la en la en la cuestión de del pueblo mapuche ¿cómo se soluciona con la derrota de uno u otro? pero para que el el pueblo mapuche logre derrotar la ocupación tiene que producirse mira lo que voy a decir lo más loco tiene que producirse una alianza una alianza política militar una alianza política militar entre el pueblo mapuche y el Estado chileno y ese esa alianza actuar sobre los ocupantes que son estas forestales todos los demás que están y expulsarlos de ahí sacarlos a través de una expropiación compensada todo lo que tú quieras pero sacarlo pero si el pueblo mapuche hace un ataque directo al Estado chileno cosa que no ha hecho cosas que no ha hecho la CAM no lo ha hecho pero si es entonces lo que hace es que genera la la oportunidad yo siempre hablo de esto pero un día lo voy a explicar la estructura política de oportunidades para que la la clase capitalista de la zona establezca una relación política con el Estado chileno contra el pueblo mapuche fíjate que antes de de plantearse la ampliación de querellas de por parte del Ministerio Interior contra Yaitul quien pide eso es es Juan Sutil Juan Sutil inmediatamente después de las declaraciones o conocida las declaraciones de Yaitul él dice inmediatamente aquí como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio tiene que pronunciarse el Estado tiene que manifestarse tiene que ampliar las querellas no puede quedar esa situación sin sanción o sin una participación del Estado él está allí generando esa alianza entre la entre la capitalista y el Estado contra el pueblo mapuche entonces una posibilidad es cambiar esa lógica es hacer que el pueblo mapuche cierto establezca una alianza puede ser con dos partes con el Estado y con la sociedad chilena que yo pensaba que esa alianza podía estar dada toda esta faramalla todas las parafernalias que vivimos en octubre cuando todos salieron con la con la emblema mapuche a la calle que todos éramos mapuches eso es casi de la de de la simbología para generarle molestias a una clase a una ley política que siempre han atestado los mapuches pero cuando llega el momento de hacer real y efectiva esa alianza los sectores de la sociedad civil comienzan a desbancarse porque no es lo que estaban buscando ellos quieren reconocimiento de los mapuches como simbólica que son que son buena onda que son nuestros antepasados que son esto pero oiga pero no vengan a quitarme a mí la tierra para darse a los mapuches no eso no se lo vamos a permitir como va a ser posible no entonces ese es el tema entonces el mapuche hoy día el movimiento social mapuche que tiene distintas organizaciones como decíamos necesita un aliado un aliado estratégico es decir cuando digo aliado estratégico estoy diciendo un aliado con poder en este momento el movimiento social mapuche no tiene un aliado no tiene un aliado en la sociedad chilena ese es el punto no tiene y todo lo contrario se están levantando voces voces de gente que comienza a discutir a rechazar esta idea de la plurinacionalidad pero en lo que están rechazando desde mi punto de vista es al pueblo mapuche no a a los otros pueblos originarios que son menores que no tienen ese problema porque darle reconocimiento a las diaguitas con todo lo que significa a los cahuascar que son cuatrocientos los diaguitas recién se están reconociendo como antepasados o sea como descendientes de los diaguitas tú no lo estás afectando a los cahuascar ni a los diaguitas ni a los a los rapanui el tema de los medios de producción postibajo porque le estás afectando a ello porque no hay conflictividad con el pueblo rapanui porque no hay problemas de medios de producción ahora si encontraran no sé uranio en la isla pascua tendríamos una conflictividad total con el pueblo rapanui pero no hay eso pero sí con el pueblo mapuche porque el pueblo mapuche tiene control o intenta tener control sobre territorios que son ricos en distintas dimensiones naturales etcétera ¿no? entonces eso genera una atención preferente recuerdo yo que hace algunos años atrás Andrés Gundefrán en un libro que se llama El desarrollo del subdesarrollo muy leído por Sergio Riesenberg Andrés Wunderfranc explicaba justamente la ocupación de la Araucanía como la necesidad en un momento determinado que el Chile central requería contar una ampliación de tierras agrícolas para mantener la producción tanto central y especialmente la minera que se daba en el norte ¿no? entonces ahí tú tienes explicaciones de por qué también se ocupa y se destroza al pueblo mapuche en ese genocidio que hablaba por Tales ¿no? indudablemente entonces ¿qué es lo que quiero decir? en este momento el pueblo mapuche y lo vemos en Tolacán está sin aliados no tiene aliados políticos no tiene actores políticos estratégicos detrás de él que lo apoyen desde lo mismo le pasó a Marco al subcomandante digo en México y el ejército zapatista de liberación nacional mucha gente en un momento determinado fíjate para el levantamiento del zapatismo hay mucha gente que sale en las calles en el año noventa y siete para la para la matanza de de no se me fue el nombre pero una matanza que hubo en diciembre del del noventa y siete yo estaba en México y salimos pero pero ¿a qué te digo la cantidad de mexicanos y mexicanas y de todo estilo caminando por la reforma en una gran marcha pero eso no se tradujo en ninguna cosa estos son entonces Marcos decía mire el apoyo que me da la sociedad civil es de gente que sale a la calle pero después se van para su casa y acá pasó lo mismo y va a pasar lo mismo con el pueblo Felipe salió mucha gente a la calle pero después entonces son el tema por último la solución pasa si el movimiento social Mapuche es capaz de establecer una adecuada y potente alianza con la sociedad civil o hace una potente alianza con el Estado contra las forestales y si eso no está Felipe ¿qué piensa de esta tesis de Juan Carlos Gómez del aliado? Bueno Juan Carlos Gómez ha confirmado en su terminología lo que yo he planteado o sea la sociedad chilena no no es que no quiera resolver el problema Mapuche sino que no no tiene conciencia siquiera que hay un problema Mapuche o sea es peor 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 aún y la sociedad en general incluyendo los sectores medios y populares creo que nos engañamos cuando pensamos idealizamos los sectores populares como que no son racistas entonces yo creo que ahí también hay un autoengaño pero además respecto del otro aliado que podríamos pensar tampoco está presente concretamente el Frente Amplio y el Partido Comunista claramente han se han rendido ante la derecha así cuando yo hablo del engaño esto es una cuestión así ah pero Bucha ¿por qué usa esas palabras? bueno uso esas palabras porque son las son las realidades o sea la medida que que se proclama una nueva constitución pero se asegura que esa nueva constitución no va a regir que gane la apruebo ¿por qué? porque se le entrega al Congreso de la si es muy grave eso que se le entrega al Congreso de la constitución fenecida donde la derecha la derecha tradicional tiene mayoría entonces ¿qué es eso? es una rendición si no hay otra palabra no hay otra palabra es una rendición política sí 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 es muy claro o o alguien podrá imaginarse que la derecha no va a usar ese poder que se le entrega que se va a cohibir ah no 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 podemos ser tan duros no si se le entrega el poder ellos lo van a usar en forma clara se apoyaron a Pinochet por favor en toda su su brutalidad no van a utilizar el regalo de la mayoría parlamentaria por favor entonces a mí me asombra cómo hay tanta gente con la cual yo entro en contacto mis amistades qué sé yo que que no no tienen ninguna no hay respuesta para lo que yo digo pero lo minimizan pero cómo vamos a minimizar eso si eso es clave ah no es que después se verá es que aquí que allá que que ah que puede haber presión popular que se o sea si van a tener el poder legal parlamentario por supuesto que lo van a usar hasta el final y qué va a pasar bueno que que va a haber una negociación claro porque igual va a haber una negociación pero una negociación que al final lo que salga va a ser al gusto de la derecha en el en todos los temas incluyendo por supuesto en el tema mapuche por supuesto entonces en estos cuatro años no 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 va a haber ningún cambio todo lo contrario yo creo que se van a agravar las situaciones porque claro en los mapuche hay una insatisfacción creciente yo creo y en la medida que se recurre a la fuerza y a la violencia represiva yo creo que se va generando una espiral de más violencia entonces yo en eso no 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 veo salida no 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 hay aliados disponibles en el en el futuro previsible yo no entonces yo yo compartiría en el fondo el análisis de Juan Carlos diciendo que claro pero no esperemos no esperemos en los próximos cuatro años nada yo ya nada político nada nada de resolución del problema vamos a van a haber muchas cosas que van a pasar por supuesto pero ninguna en el sentido positivo del término yo voy a tomar voy a tomar algo que quedó picando en el al final del programa anterior y que tiene que ver con la cuestión de los bolcheviques y la Duma y la Asamblea Constituyente y todo eso le quedó doliendo le dolió le dolió voy a seguir en mi línea antidemocrática por lo mismo voy a antidemocrática y de licenciada y los bolcheviques claro y además voy a hablar algo que es el gobierno trabajadores que es algo que le gusta mucho a Sergio Riesenberg él siempre como que vibra cuando yo menciono eso él me dice que no no entiende de qué se trata él me considera como una especie de evangélico del socialismo entonces como que se tratase de una abstracción pero yo voy a entregar la palabra en este momento directamente desde antes se podía decir desde el Kremlin ahora no sé desde dónde a ver ¿un sueño? yo creo que hay un problema acá que yo comparto la opinión de tanto de Juan Carlos como de Felipe en el sentido que no hay salida no hay salida a la cuestión de la autodeterminación nacional dentro del marco capitalista no existe totalmente es irracional plantearse que con diálogo que haciéndolo hacer porque las propuestas del buen vivir son cosas realmente lamentables o sea le enseñan a las comunidades mapuches a disfrazarse a hacer turismo étnico los hace producir gallinas libres son puras tonteras ¿no? son puras tonteras que son absolutamente insuficientes para resolver los profundos problemas que tiene el pueblo de nación mapuche que tienen que ver no tanto solamente con la identidad o el uso de su idioma que ya es un problema sino con condiciones materiales objetivas de subsistencia y que es lo que quiero decir yo que esto necesariamente va a pasar es una tarea que solamente va a poder ser realizada por los trabajadores en el marco de un proceso de revolución socialista una de las cosas que son más marcadas ¿no? y que definieron de alguna manera el canon de la teoría marxista es el papel que le ocupo dentro de esta teoría a la revolución de 1905 que fue la que arrancó de alguna manera las instituciones democráticas la Duma etcétera ¿no? en Rusia la Rusia zarista que dos años después dio lugar a la revolución a la revolución obrera a la revolución de octubre ahora ¿qué es lo que significa esto? lo que significa en realidad es que el proceso revolucionario democrático burgués está clausurado o sea la democracia burguesa imaginemos que gane el apruebo como hay alguno en esta sala que a lo mejor va a votar apruebo porque no lo sabe todavía pero imaginemos que gane el apruebo que en mi opinión es lo más probable de seguro yo creo que es pero si gana el apruebo va a significar que en la constitución de este país va a estar todo el programa democrático todo todo paridad los animalitos el medio ambiente el aborto todo 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 lo que es programa democrático porque acá no se toca la gran propiedad privada no se toca los intereses de la minería privada no se toca las fuerzas armadas no se toca al poder judicial como institución no se le cambia el nombre se le hacen algunas cosas menores se le cambió el nombre el senado muy probablemente eso se va a reponer etcétera y además de contenido se le da mucho más poder al ejecutivo vamos a tener un gobierno de 10 años en realidad vamos a volver a los decenios de Prieto, Bulnes y Montt en la primera mitad del siglo del siglo XIX esos grandes gobiernos autoritarios y probablemente en ese sentido no se va a cumplir esa promesa que hizo el presidente Boris cuando dijo que él quería ser un presidente que saliera con menos poderes de aquellos con los que ingresó Máxime que ya se ha acordado de que es posible que esa reelección se produzca ahora entonces es posible que haya un Boris 2 no por favor bueno pero es posible es posible que es lo que quiero señalar con esto de que en realidad ese aliado del que habla Juan Carlos es la revolución la revolución obrera es la clase obrera insurrecta no hay otra salida no hay otra otra solución para el problema nacional mapuche porque toda solución colisiona con las bases fundamentales del orden capitalista y en este caso con la gran propiedad privada que son las forestales fundamentalmente pero también con otras cuestiones que también que apuntó recién Felipe que tiene que ver con la cohesión territorial de un estado oligárquico como el estado chileno un estado capitalista que requiere también de su continuidad para por su resistencia porque en realidad al menos en mi opinión aunque la nación mapuche sea una nación interpenetrada no tiene una por ejemplo los irlandeses o los vascos tienen un espacio territorial muy acotado uno sabe cuando entra al país vasco y cuando sale al país vasco independiente de que el país vasco esté sometido pero tiene un lugar específico en el caso del pueblo mapuche no es tan exacta esa definición termina realmente en el toltén y comienza en el bio bio es así que pasa con la zona de los coches estoy hablando de cosas muy puntuales porque de hecho hay un requerimiento de la derecha de aumentar el estado de acepción hacia la región de los ríos y de los lagos entonces creo que ese es un punto importante eso no ha sido discutido y es indudable yo también he leído las cosas de la CAM ellos no tienen al menos en mi opinión una definición clara de que estén pidiendo alguna provincia del país para su propia autonomía ellos se refieren más bien a la lucha en contra del capital esto es en el discurso de la CAM no es el discurso de todas las organizaciones así que bueno yo creo que es un es un tema muy interesante pero sin duda alguna que es una medida también de concebir cómo los avances democráticos son reales o son papel picado como diría Wittgenstein pura chaya él lo dijo en su tratado lógico filosófico como muy bien lo sabe Sergio Reyes porque es un libro de cabecera bueno estamos terminando este programa le voy a dar la palabra a nuestros invitados para que hagan cierre yo solamente quería decir algo que yo me da la impresión de que desde acá de ustedes desde las alturas yo tengo la impresión primero de que a nivel popular la simpatía por el pueblo de Acuche es mayor de la que los panelistas han mencionado hay una cierta se ha logrado integrar culturalmente como una demanda del pueblo chileno las luchas del pueblo mapuche lo que ocurre es que lo que opina la clase media y la clase popular acerca del pueblo mapuche importa un pito para el estado chileno porque el estado chileno está manejado por los grandes conglomerados financieros por lo tanto tampoco esperar una medidas independientes del estado chileno medidas independientes de los por el estado chileno de los grupos financieros es esperar que se lluega en el desierto de Atacama que de repente ocurra pero ojalá que haya un café como decía su amigo Juan Luis Guerra así es que después terminó cantando con lo evangélico así es esperando que con esa conexión podía lograr que era café que tampoco no lo logró así es yo me gustaría saber eso sí si en algún momento se podría entrevistar algún personaje algún del pueblo mapuche o alguna autoridad política o militar para que nos lográramos entender porque si ellos logran la autonomía los terrenos ya despojados de las forestales van a ser necesarios también para que el resto del país se provea de alimentación y otro tipo de frutos se sacan de ese lugar y sería interesante saber qué vamos a hacer con eso porque si los mapuches se autodeterminan ellos pueden decidir simplemente tener las tierras ahí para goce y desarrollar su cultura no tienes por qué andarle proveyendo otros elementos agrícolas al resto del país muy bien en inverso orden a cómo intervinieron Felipe alguna cosa como para ir cerrando bueno aunque ya todos deben saber yo discrebo totalmente del juicio sobre el sistema bolchevique yo creo que fue al final fue una dictadura tremenda y que parte con la disolución de la asamblea constituyente precisamente asamblea constituyente en la cual tenían mayoría absoluta los socialistas no bolchevique y que es destruida antes de la guerra civil o sea tampoco había ni siquiera el pretexto de que estaban en guerra civil sino que había un deseo de concentrar todo el poder para hacer lo que el politburo del partido comunista y Lenin quisiera de hecho establecieron una dictadura Lenin y Trotsky tremendo y Trotsky y ahí se desarrollaron los gulags y se desarrollaron formas de represión gigantescas a lo largo de las décadas eso culminó con Stalin ya en una cosa absolutamente delirante y genocida pero pero eso o sea yo creo que y bueno y la historia demostró que ese sistema fracasó es un hecho que fracasó completamente ni no fue destruido militarmente tampoco nos vengamos con leyenda fracasó porque tenía un desastre interno de tan naturaleza que que expiró sencillamente y yo creo que ahí no está el futuro en el comunismo yo creo que el futuro está en una sociedad efectivamente democrática que que todavía no no es posible por supuesto desarrollarla y que y que eso tenga como base ciertos ideales efectivos de justicia de solidaridad social y donde puedan existir por supuesto una empresa privada pero claramente una empresa privada que no que no prima al resto de la población y que no se constituya en un poder fáctico que que en definitiva destruye cualquier idea democrática pero ya si apuran un poco yo creo que sociedades como las nórdicas por ejemplo creo que han desarrollado en cierto modo yo no no idealizo a Suecia a Noruega a Dinamarca pero creo que evidentemente que que han desarrollado muchos elementos estructurales que conforman una sociedad justa yo creo que hay que ir mucho más allá de eso pero 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 es posible avanzar o sea entre lo cuando hablan del capitalismo también hacía secas entre lo que es Suecia y lo que es Chile y lo que es Chile es decir hay un un una un océano de diferencia no Chile porque Chile yo creo que el caso más extremo de como decía José Maza y Ricardo Soto Chile es la Corea del Norte del capitalismo entonces Ricardo Soto decía eso también sí sí claro él fue el que me acuerdo todavía es un titular que salió a toda página del punto final Chile la Corea del Norte del capitalismo el el término lo acuñó Ricardo Soto hasta donde yo sé de feliz memoria y bueno entonces claro yo creo que a veces las palabras pueden decir mucho o nada pero claramente yo creo que insisto o sea en la realidad chilena actual lamentablemente no puede esperarse en el corto plazo nada muy favorable en ningún ámbito insisto y lo recalco a riesgo de ser Catepe o sea a nosotros nos engañaron desde el año 89 la centro izquierda chilena la concertación y ahora nos siguen engañando ahora ampliados está además el Frente Amplio cumpliendo el rol de aliados de la concertación digamos y el Partido Comunista también desgraciadamente el Frente Amplio y el Partido Comunista desaprovecharon la oportunidad histórica de aunque no lo hayan provocado de haber buscado conducir el proceso de octubre del 19 y y no lo hicieron sino que se subordinaron al acuerdo del 15 de noviembre que en definitiva es estaba hecho para neutralizar lo más posible y hacer algunos cambios por supuesto pero cambios que en definitiva no no vayan a fondo del sistema de cambiar el sistema y eso lamentablemente yo no sé cómo hay tanta gente izquierda que no lo entiende no quiere entenderlo y quiere entusiasmarse con el apruebo de una manera de un voluntarismo que ya desafía desafía la imaginación más desbordante porque nos están engañando hace 33 años y nos van a seguir engañando y nos pueden seguir engañando entonces infinito al infinito nos pueden seguir engañando no hay que denunciarlo yo incluso digo más yo creo que así en el lenguaje marxista diría el enemigo principal del cambio llamémoslo no de la clase europea está medio maoísta Felipe está medio maoísta el enemigo principal del cambio desde el año 90 ha sido la concertación no la derecha la derecha es un dato fijo el que pudo haber hecho el cambio y no lo hizo y al contrario fue la concertación por eso que yo insisto o sea si lo situamos en esa terminología el enemigo principal nuestro sería la concertación y el frente amplio no la derecha no la derecha porque la derecha nunca la va es un dato es un dato fijo en cambio los otros son los que pueden hacer la diferencia y están haciendo la diferencia a favor de la derecha de manera consistente persistente y no se estuvo yo he aprendido del licenciado señor Portales que al parecer la izquierda marxista no hace mucha diferencia entre derecha centro-derecha y centro ellos hacen diferencias de clases sociales entonces da lo mismo que sea concertación derecha ellos hablan de burguesía hablan de representantes de la clase dominante ya ni siquiera hablan así ya ni siquiera hablan así los de la izquierda oficial claro claro yo estoy hablando de Camilo Escalón está más preocupado de otras cosas Felipe obviamente yo he aprendido esto directamente de un hombre que entrega la palabra tal como es directamente desde la escritura exactamente por eso le hablo quizás de esta forma tan antigua pero es lo que estoy aprendiendo con este caballero esas son largas conversaciones que hemos tenido en la playa Escondido ahí en Escondido Beach que es el lugar donde está la casa de veraneo de Risenberg en Malibú que es un lugar que además muy propicio para hablar sobre teoría política Juan Carlos le quedó la pelota chanchita como se decía en el campo como se dice en el campo cuatro cosas quiero plantear cuatro temas cortitos en primer lugar decir que una cosa es la revolución bolchevique en la revolución de los trabajadores campesinos militares que se producen en octubre del diecisiete y otra cosa es la conducción de ese proceso revolucionario que llevan a cabo los dirigentes bolcheviques del partido comunista soviético que provocan cierto una perversión de lo que era el proceso de construcción de comunismo en la sociedad zarista o la sociedad rusa digo más bien son dos cosas diferentes yo creo que anular la posibilidad de la revolución social por la forma como fue conducida es como negar la revolución burguesa por la por la época el terror que le sigue o por la restauración posterior yo creo que son cosas diferentes yo concuerdo con Felipe que indudablemente el socialismo real o aquello que se denominó socialismo real en la unión soviética y en la cortina de hierro obviamente que fracasó y es un fracaso total pero no significa el fracaso de la idea del comunismo que son cosas distintas muy distintas eso con respecto a eso segundo segundo punto la la realización de la de la convención indudablemente que abrió un conjunto de grietas en la dominación neoliberal chilena que nunca se habían producido antes de ese periodo y eso es producto de todo un conjunto de hechos y acontecimientos y fenómenos que dio lugar a aquello indudablemente que las personas que seguimos con atención a aquel proceso sabíamos que cualquier gobierno del frente amplio era contrario a lo que se había provocado en octubre del diecinueve y más bien buscaban entrar en un proceso de construcción de una constitución política que fuera moderada y que no alterara ni modificara ampliamente lo que era la dominación neoliberal chilena eso es lo que conocemos estudiamos y todo lo que es el frente amplio el frente amplio y especialmente lo que es revolución democrática y lo que es convergencia social con Boric cierto y Jackson entonces si uno sabe perfectamente que se venía por eso de alguna u otra manera se planteó en algún momento o yo lo hice con otra gente tal vez no o tal vez sí la idea de que se conformara un gobierno de transición con cuatro puntos fundamentales en la cual cierto pudiera evitarse lo que se realizó posteriormente con el predominio del frente amplio del partido socialista y de el partido comunista al interior de la convención que fue anular justamente todos los planteamientos más más pogresistas con mayor potencia de cambio al interior y tenemos lo que tenemos ahora yo discrepo tengo discrepancia y y tengo también sintonía con lo que dice Felipe en algunas cosas y discrepancia en otras pero anular la idea de que que de aquí no va a pasar nada creo que también es un poco ingenuo o voluntarista ¿no? yo creo que algo va a ocurrir distinto a partir del el 4 de septiembre si es que gana el rechazo si hoy día vemos a una derecha aunque pueda ser un dato como dice Felipe un la derecha se va a sentir poderosa se va a sentir que vuelve a tener el control real y efectivo del país con mayor razón va a instalar todo la que todo lo que significa la la prolongación de la dominación y va a tapar todas las grietas que se le hicieron al muro de la dominación en octubre si gana el el apruebo las posibilidades de seguir haciendo profundizaciones con con todas las oposiciones va a ser posible pero no se va a hacer en las mismas condiciones que se van a que se hicieron durante los 30 años de la dominación de la institucionalidad eh pinocitista entonces yo tengo la impresión de que eh esto tiene que ser leído de una manera distinta eh en el sentido de que esto va a generar cambios ninguno de nosotros estamos en condiciones de poder predecir el tipo de cambio que se va a producir a partir de mil de el 5 de septiembre o la noche del 4 de septiembre cuando tengamos claridad con respecto a quien ganó o quien perdió porque eso eso no está señalado ahora todos los rechazos con apellido y todos los apruebos con apellido está está ahí todavía en el aire ahora una acotación ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, diga ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, diga ¿Qué sentido tiene para ti el hecho de que la mayoría de la convención le haya regalado de manera insólita además porque esto es insólito en ningún proceso constituyente a nivel mundial se produce una prórroga por cuatro años del congreso de la constitución fenecida ¿Qué sentido tiene esa insólita medida que además ha sido ocultada a la gente si eso es lo más eso es lo más indignante le ocultan espérate le ocultan a la gente que le está entregando la mayoría parlamentaria a la derecha entonces entonces es todo un cuadro que a mí no me permite por lo menos a mí no me permite dar otra conclusión de que hay una rendición ahora que eso vaya a a a a paralizar la sociedad obviamente que no la historia sigue pero evidentemente que el cuadro político que se puede prever es lo más ominoso posible bueno pero ese en tu opinión perfecto pero a ver yo te quiero decir lo siguiente con respecto a esto esto no es 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 la impresión a ver la convención cuando hace las normas transitorias ¿cierto? porque ahí está lo que tú señalas en las normas transitorias hay una gran discusión interna la convención acerca de cuál debiera ser la duración del del periodo de transición había sectores pero perdón si eso en ninguna otra parte se ha hecho pero pero puedes puedes escuchar entonces habían sectores que trataban de hacer que la transición fuera lo más corta posible y fue el propio gobierno de Bori el que llevó el asunto a los cuatro años y se discutieron hay otros una serie la discusión interna sobre ese punto fue bien jodida y quiénes fueron los que determinaron esa situación fue un acuerdo que hubo entre el Partido Socialista de Chile el partido el representante del PPD el democrático cristiano los los independientes no neutrales ¿cierto? y más las derechas los que apoyaron eso eso es lo que ocurrió pero con la oposición de todo el resto de los convencionalistas no es cierto no es cierto lo que tú estás diciendo porque no eso no está expresado si hubo una oposición fue una oposición muda pero no se ha expresado pero yo te estoy diciendo Felipe es que eso no se ha expresado por favor yo le estoy diciendo lo que se discutió dentro pero eso no es cierto lo que tú dices en el sentido ¿por qué dices que no es cierto? a ver ¿cómo lo puedes probar? porque no hay oposición no puedes probar que yo estoy mentiendo no no estás mintiendo no estás mintiendo pero no es cierto no estoy mintiendo pero me dicen que no es cierto no entonces ¿en qué quedamos? ¿miento o no? estás equivocado no estoy mintiendo porque todo el caso estás equivocado que estuvo dentro de la convención y que estuvo estás equivocado no no es así estás equivocado bueno pero ahora pasamos de mentira a equivocado yo no he dicho nunca que tú has mentido nunca he dicho que no era cierto y cuando uno dice que no es cierto es mentira no 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 es cierto es porque estás equivocado falta de certeza yo entiendo que algo que no sea cierto estás equivocado porque porque la oposición pero yo lo único que te quiero decir porque la oposición que tú dices que hubo espérate Juan Carlos es que la oposición que tú dices es que la oposición que tú es que la oposición la oposición esa que tú dices estoy dando razones de quiénes son los sectores que votaron en la misma dirección que tú estás señalando no pero no han dicho nada después no han dicho nada bueno que no digan nada pero no es problema mío ah no pero eso es engañar a la gente no es problema mío lo que no digan eso no ahora lo que yo estoy diciendo yo estoy diciendo que ellos pero espérate yo estoy diciendo que ellos nos engañan no que tú nos engañes ah ya pero es que eso no como que si yo estuviera engañando no por favor no estoy mintiendo no estoy mintiendo y no estoy diciendo cosas que no tengo no tengo fuentes para sostener lo que te quiero decir ahora yo yo incluso Felipe yo he escrito y escribí que el gran error de la convención era las normas transitorias y está escrito en lo que está publicado en el Clarín y si tú lo lees ahí va a está clarito que el error que compromete la suerte de la de la propuesta es las normas transitorias y yo siempre estuve con la idea de que la norma transitoria se modificaba sustancialmente debían llamarse a elecciones y yo dije que había que aprobar dije que había que aprobar no digo que yo voy a aprobar dije que había que aprobar y exigir elecciones de todas las autoridades porque no podía quedar en mano de la constitución de la constitución en mano de un parlamento que no está cierto legitimado por la nueva constitución entonces yo no sé de qué es lo que discutes yo estoy yo estoy diciendo lo que es si yo estoy atacando no te estoy atacando a ti estoy atacando a esos engañadores estoy atacando a los que al frente antes nos engañan y nos engañan sistemáticamente ahora lo que yo digo que simplemente el tema central es que eso no nos puede llevar a nos puede llevar a la ciudadanía a decir nos quedamos con la constitución de los ochenta pero si nos vamos a quedar igual con la constitución no te vas a quedar con la constitución de los ochenta no pero que ese ese es el punto ahí tenemos que tenemos discrepancia porque yo creo que no es lo mismo instalar una constitución como la que se pueda instalar con el apruebo a mantener la constitución de los ochenta yo creo que ahí hay una distancia ahí hay una distancia Felipe pero si la concretización la concretización de esa constitución la van a hacer las leyes que va a aprobar la derecha bueno pero que no solamente la derecha va a estar en esa discusión van a haber otros sectores compañeros estamos hablando de un diálogo de eso pero déjame terminar mi tercer punto brevísimo brevísimo no era disculpe era para recomendar un par de libros ah bueno muy bien cambiar el tono pero simplemente era como mira me llegó este fabuloso libro que se llama las raíces se llama portales miente memorias y memorias de Gerán y su bosque es la historia mapuche escrita por un estudioso chileno que está en México y que da cuenta de cómo es la destrucción del bosque del bosque nativo en igual map y aquí donde está indudablemente las raíces del nuevo conflicto que hoy día se tiene las raíces del despojo ese se llama el libro se une con los y el otro libro que quiero recomendar es este que es tiene un nombre muy especial se llama del pueblo en llamas a la democracia cartucha como me suena al mapu lautaro juan carlos exactamente en la historia la subjetividad y el proyecto político en el mapu lautaro 1982 como sé yo como sé yo me sé que era el mb escrito por el historiador pedro rosa saravena ya que es un gran historiador chileno de las generaciones jóvenes es historiador social y ha escrito este fabuloso libro sobre este grupo de subversivos cierto que en un momento determinado pusieron en jaque a muchas cosas y el tercer libro ya es mucho más tradicional pero que sirve mucho para que para que entiendan los virajes del viraje al gobierno del nuevo tipo el partido comunista de chile en la primera década del siglo veintiún también del historiador Rolando Álvarez Vallejo yo los recomiendo los tres porque son muy interesantes para comprender la historia política de Chile y entender la historia política de lo que decía Sergio de los sectores populares porque acá en este libro a pesar de que es del PC hay historia de los viejos comunistas de los sectores populares comunistas que no es lo mismo que la clase media comunista como la Camila como la Carol Cariola y otros como Guillermo Tellier aprovechando de pegarle otra pata más como Guillermo Tellier etcétera pero eso y este otro son sujetos populares Felipe tenía una pregunta ojalá que una aclaración definitiva o sea yo cuando digo algo que no es cierto no estoy atribuyendo en ningún caso que la persona esté mintiendo yo lo entiendo de la misma manera yo creo que eso no así yo no así Felipe no es como cuando le dicen a Mario Balazsbud por parte de Matamala que es falso que mintió con el famoso Twitter aquel no no pero espérate por eso te digo al decir no es cierto uno no está adjudicando intencionalidad en lo que está negando de que sea cierto puede haber una equivocación atrás sin golpes de siempre los árbitros de Vox está bien está bien Felipe está bien está todo bien miren el libro que hay acá ah bueno esa joya la vamos a comentar en una entrevista especial con Felipe bueno y quedan todos invitados el cuarto punto era que todos quedan invitados a este debate este debate de izquierda acerca de qué hacer yo quería hacer esa invitación apruebo o abstención nulo la cuarta posición que hay indeciso tú tienes la la dirección ahí juan carlos del debate esto va a ser en la calle 18 en calle 18 en la central de trabajadores y cuál es la el número de la ley no me acuerdo no me acuerdo estimado 415 bueno lo vamos a lo que vamos a hacer vamos a poner la ficha junto en la caja en ese programa el día 3 va a estar juan carlos y voy a estar yo voy a estar yo como representante del voto nulo el día 10 en ese en ese lugar en calle 18 en el centro en la ciudad 1845 1845 santiago centro 1845 en calle 18 o sea la calle número 45 me siento representado por ti entonces pero por supuesto en este plano en este plano por supuesto vamos a hacer vamos a hacer una volvieron los fuentes populares parece no pero pero va a estar muy interesante el día 3 yo insisto el día 3 va a estar la Vilma Álvarez que está por el apruebo que es dirigente sindical va a estar Julián Alcayaga que estuvo acá contigo en una entrevista que está por el rechazo así tal cual el comité de defensa del cobre y va a estar un tal Juan Carlos Gómez Leiton que es analista político y dirigente social el indeciso el indeciso el indeciso efectivamente bueno eso me quitaste la palabra en ese sentido bueno quiero decir dos cosas creo que de esta discusión aparece como necesario que dediquemos un programa al análisis de la cuestión de la revolución en términos de mayor extensión porque hay un conjunto de afirmaciones que son bastante corrientes con respecto al socialismo a la revolución socialista también y cuando se habla de socialismo aunque a muchas personas les resulta increíble el universo de quienes nos reclamamos del marxismo es vastísimo es vastísimo no es no es reconocible como una sola como una sola doctrina como un solo cuerpo ideológico o un cuerpo programático yo me inscribo en lo personal digamos dentro del canon marxista revolucionario me reclamo precisamente del partido bolchevique como referencia histórica y eso es una de las posiciones que existen no se agota con eso el marxismo indudablemente hay distintos distintos tipos de corrientes algunas de ellas han sido mencionadas acá el maoísmo el castro guievarismo el estalinismo que son todas formas de nacionalismo el estalinismo no puede ser considerado marxismo el castro guievarismo tampoco el chavismo ni hablar y el marxismo tiene una tradición que va el canon tradicional va de Marx a Trotsky que son aquellos a los cuales es reconocible una metodología un programa y concepciones que son que les resultan comunes yo creo que va a ser un tema interesante vamos a tener que prepararlo porque es un tema que puede resultar un poco árido pero creo que es bastante interesante la segunda vez que llegamos a ese punto yo me quedo así como un poco picado me gustaría explicar un poco más pero me doy cuenta también que se necesita de más tiempo para tratar una cosa con seriedad porque lo otro es simplemente hacer enunciados generales y nos ayudaría les agradezco Felipe la paciencia y la templanza para estar en este programa lo mismo a Juan Carlos por supuesto a nuestro director Sergio Risenberg que nos ha acompañado hasta el término de este programa aunque está un poco silencioso en estos momentos me quiero ya no se ve no se ve claro lo único que quiere hacer propaganda al Vaticano y a la pedofilia exactamente que es el libro oficial de la pedofilia me despido entonces invitando a todos aquellos que nos ven a que se suscriban a este canal a que lo comenten a que le hagan click a la campanita de esa manera nos ayudan a difundir los contenidos que se están vertiendo a través de este programa y ello contribuye de una manera decisiva a algo que hemos tratado de hacer de la mejor forma que es discutir frontalmente sobre aquellas cuestiones que laceran y tensionan la situación política en el país en momentos tan trascendentes como aquellos como los que estamos viviendo así que sin más y siendo la hora señalada doy por terminado el programa Mate al Rey en su edición número 71 muchas gracias Felipe Juan Carlos y Sergio chao 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 chao